Comparem conmigo Coherente es la huella del paso de la historia Deme los nombres y yo los digo Deme los datos y yo los escribo Deme las fuerzas para seguir lo que sigo Si por esto muero, por esto vivo, por esto escribo Deme los nombres y yo los digo Deme los datos y yo los escribo Deme las fuerzas para seguir lo que sigo Hay plazas en Chile que llevan el nombre de este asesino Hay calles en Chile que llevan el nombre de Rafael Sotomayor Hay una escuela en el sur que lleva el nombre de Silva Renar General que asesinó a los obreros del Salitre 3.500 obreros fueron asesinados por orden de este asesino, Pedro Lomón Que en premio se fue como agregado político a Alemania Falleciendo en la ciudad de Brenen ¿Cuántos asesinos como él han sido premiados por la desmemoria? Han sido premiados por la impunidad Queremos que toda plaza que se llame Pedro Lomón Deje de llamarse Pedro Lomón Que toda calle que se llame Rafael Sotomayor Deje de llamarse calle Rafael Sotomayor Que cada calle que se llame Jaime Guzmán Deje de llamarse calle Jaime Guzmán Queremos que nuestras plazas se llamen Márquires de la Escuela Santa María Queremos que nuestras plazas se llamen Rodrigo Cisterna Para que cada niño se dé cuenta y conozca Que el futuro de Chile está en la memoria En la memoria de aquellos que han dado su vida por un Chile mejor Deme los nombres y yo los digo Deme los datos y yo los escribo Deme la fuerza pa' seguir lo que sigo Si por esto muero, por esto vivo, por esto escribo Deme los nombres y yo los digo Deme los datos y yo los escribo Deme la fuerza pa' seguir lo que sigo Si por esto muero, por esto vivo, por esto escribo